El fuego te voy a implantar Te deseaba baby Baby tu eres la que yo deseaba Tu eres la que el alma yo le entregaba Tu eres la que me aclamaba Entra a la franquicia baby no mas drama Esperando que te lleve para otro mundo Tu eres la que yo deseo Tu lealtad me tiene a fuego No es un juego yo te enciendo Cuando te espero me desespero Y el fuego no se va a apagar El fuego te voy a implantar La que nunca me va a fallar Pero ya tu sabes que yo siempre te espero Baby tu eres la que entiendo Y orgulloso de mi dama Yo no pretendo Ya empezaste y lo lograste Yo nunca paré de amarte Dime porque te deseaba baby Baby tu eres la que yo deseaba Tu eres la que el alma yo le entregaba Tu eres la que me aclamaba Entra a la franquicia baby no mas drama Esperando que te lleve para otro mundo Tu eres la que yo deseo Tu lealtad me tiene a fuego No es un juego Tu eres la que me aclamaba